Hay una frase que recita que el deseo se encuentra del otro lado del miedo y un poquito lo que está diciendo es que para poder ir por detrás de aquello que nos impulsa nosotros vamos a tener que desafiar algunos miedos. El punto está cuando nos quedamos atrapados por el miedo y eso es cuando la emoción te gana, cuando vos no podés. La emoción no la podés reprimir, la emoción solo la podés regular. La emoción solo la podés, como si fuera como un potenciómetro, intervenir, graduar. ¿Y cómo hacemos para...? Bueno, no siempre se hace, no siempre se logra, lo repetimos aquí, escuchando una conferencia o leyendo un libro o viendo una película. Porque es más fácil de entender la cosa que de lograr hacerla. Las terapias lo que hacen es acompañarnos, acompañarnos a transitar esos lugares del miedo, esos pantanos del alma para poder pasar del otro lado, habiendo aprendido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!